Sí, soy consciente de que ha habido muchos cambios desde el primer episodio y el segundo episodio en la serie entre comillas. Como pueden ver lo único que no ha cambiado es mi flojera por poner mi skin, no pasa nada. Como puedes darte cuenta estamos parados únicamente sobre un bloque ahí con mis pies bugueados y con el sol de fondo muy epiquísimo. Y en la esquina superior derecha tenemos las hojas de los árboles que les prometí o tal vez no les prometí pero quedamos en algo muchachos. Voy a dejar de hablar así, quedamos en que queríamos poner alguna especie de textura o algo así. Me dijeron una que 32 por 32, me dijeron que colocara otra, me dijeron que esto, me dijeron que el otro. Pues bien, finalmente me decidí por poner unos shaders totalmente epiquísimos muchachos. Pues están muy, muy, muy épicos. Hace un rato apenas, no sé cuándo estarás viendo esto porque bueno, yo saben que grabo los fines de semana para que pues cuando esté en la escuela no me interfiera nada con las clases y todo eso. Así es que muchachos, les puse, bueno les estoy grabando esto. Miren, para empezar, muchos cambios. Aquí tenemos nuestro generador de piedra muy, muy bueno. Aquí tenemos nuestro cofre con todas las cosas que hemos conseguido. En el primer episodio recuerdo que por esta zona estaba el hierro y carbón. Pues nada, para recogerlo fue un liazo que casi me cuesta la vida. Simplemente con el cubo de agua que me parece que tengo aquí, ahí está vacío. Lo tomé de este agua, lo puse ahí y me arriesgué demasiado a bajar, picar y realmente no sé cómo lo conseguí. Pero lo conseguí. Después volvimos a generar, a generar y a generar piedras hasta expandir toda esta zona con roca. Aquí tenemos pues carbón, bueno no tenemos el carbón, pero tenemos el horno y aquí la mesa de crafteo. Aquí está pues como lo dije antes el generador y toda nuestra tierra que teníamos la expandí en esta zona. Después, los saplings que teníamos los fui plantando y los fui replantando. No me gustaba la idea de ponerme a hacer esto fuera de cámaras, pero lo que pasa es que hubo un rato el que estaba demasiado, demasiado, demasiado aburrido. Entonces yo tenía que ponerme a hacer algo y pues no se me ocurrió otra cosa que no fuera la serie. Así es que muchachos, planes para hoy. Primero, talar estos árboles, que caigan los saplings y ir teniendo nuestra madera. Segundo y más importante, ir a esa zona de allá, en las lejanías de allá. Voy a dejar la madera por esta zona, me voy a llevar este pico, me voy a llevar y ¿qué sería bueno? Bueno, pues, un stack de esto. ¿Para qué te llevas el pico? Básicamente, para tratar de después recoger nuestras piedras y que no se queden allá todas abandonadas y, bueno, perder espacio. También me hubiese gustado hacer una especie de spawner de mobs, porque como puedes ver también en la esquina superior derecha, me estoy quedando con mucha hambre, si es que dije mal. A ver, nos estamos llenando de pocos muslitos en nuestra barra de hambre, lo cual puede traernos la muerte. Por una caída demasiado tonta, pues, tengo dos corazones y medio, pues, menos. Así es que muchachos, ay, ¿por qué hablo medio raro? Tengo gripa aún. En el video del Meizu MX, digo, M2 Note, pues, tenía demasiada gripa. Apenas estaba comenzando. Pero en este video, también, es decir, ya estoy saliendo de la gripa, muchachos, no me digas que no me va a alcanzar. Pues, no me va a alcanzar, ahora hay que regresar rápido por ellos. Espero que no se generen mobs. Y ahí tenemos un zaplin. Perfecto. Y van a cayendo los zaplins. Les digo que es lo único que he hecho. Expandir la zona, agarrar piedra para que no estuvieran... Bueno, es lo que le dije también en el episodio 1. Casi me caigo. En el episodio 1, que no me hubiera gustado... Bueno, que no me gustaba la idea de talarlo todo así, picar así, porque ustedes se tendrían que comer todo eso. Y no, pues, no, 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 no. Perdemos mucho tiempo en cosas que no son divertidas. Mucho cuidado. No, y apenas corrí, se me bajó el hambre. Espero que caiga una fuente de alimento. Estoy a nada de caerme. Me voy a caer por tarado. Tenemos aquí solo cactus y un cofre. Pensaba que era otra zona más. Pero supongo que el cofre nos va a dar las cosas que necesitemos. O las cosas realmente esenciales. Porque sí que me he visto algunas otras series de Skyblock. Y la verdad es que las cosas que nos dieron, pues, no son suficientes. A ver, lo primero sería quitar esto de aquí. Ahí está, ahí caen todos. Vi... Uh... Nos dan un hongo. Veinticin... Ah, ya sé para qué es esto. Para hacer la cama. Un hueso. Semillas de sandía. Cañas de azúcar. Tres semillas. Y diez de obsidiana. Justo lo que me esperaba. ¿En serio te lo esperabas? Pues no. Para nada. Pero... El portal. Ya tenemos otra cosa para hacer, muchachos. También podemos ir al Nether. Oh, estoy a nada de caerme, de verdad. Debo dejar de hacer todo ese tipo de cosas. La verdad es que estos shaders se ven demasiado épicos. Para los que no sepan que es shader. Que, bueno... Tampoco tiene mucha ciencia. Son sombras. Simplemente. Es decir, no es ninguna textura. Solamente le da una especie de... No. Una especie de aspecto real, por así decirlo, a Minecraft. Pues la verdad es que... Texturas... No he encontrado una que fuera particular para esta serie. No encontré alguna que me gustara realmente. Así es que, muchachos... Pues con esta. La verdad es que... Los shaders... A mí me encantan. Y además de que estos son los shaders ultra pros. Así se llaman, creo. Están muy bien. A ver... Ay, perfecto. Y dejé... Bueno, no. Se me acabó el pico. No me pasa nada después fuera de cámara. Yo... No sé por qué digo cámara. Si durante las grabaciones no hay absolutamente ninguna cámara. Pero bueno. Durante el periodo de no grabación... Yo voy a venir a quitar esto. La verdad es que no sé ni siquiera cómo rayos lo voy a hacer. Pero necesitamos esta piedra. Y además porque aquí se ve muy feo este camino. Bien. Ya que fuimos a tomar eso... Quitamos esto. Bien, 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 bien. Bien, tenemos por esta zona. Y sin perder nada de tiempo... Aquí voy a... Aquí todavía pueden caer más... Pueden caer más... Este... Saprins. Así es que no lo voy a quitar. Por mi propia cuenta. Es que vean cómo se ve de epiquísimo. Oh, qué bien. Es como droga. A ver. Dejamos el cofre por aquí. Uy, ya tenemos un cofre doble. Perfecto. Dejamos la arena. Ah, vamos a hacer reproducir los cactus. De una. A ver. Los colocaría... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y... No, ¿saben qué? Los voy a colocar hasta el final. No creo que se me caigan. Y si se me caen, pues... Pues ya, ni modo. ¿Qué podemos hacer si se caen? Pues nada. A ver. Así. Y nos faltaría uno más para completar esto. Así. Exacto, exacto. Así y así. Y eso, que crezca como va. No tenemos nada por aquí, nada por allá. Bien. Dejamos la arena que de momento... Uy, las cañas. No sé si sea conveniente hacerlas crecer de una vez. Porque es que se necesita que tengan agua cerca. Si es que no me equivoco. Lo más seguro es que es... No. No. Si se necesita que tengan agua cerca las cañas. Cosa que no estoy seguro de cómo conseguir. Aunque aquí tenemos todavía un cubo de... Ah, ya sé que otra cosa quiero hacer hoy. Muchachos. Ya sé que otra cosa podemos hacer el día de hoy. No piensen que no lo planeo. Es decir, todo está planeado. Pero pues, los que entiendan, entiendan. Pero es que muchas veces nosotros al querer hacer las cosas, pues, se nos olvidan por querer hacerlo bien todo. Y todo como lo planeamos, pues, no terminamos haciendo nada. Pero bien. Ah, no me traje el bloque. Bloque, 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 bloque. Lo que tenemos por aquí. Aquí puse una de... Bueno, no quite esta de pasto para que siguiera creciendo. Pero pues, no crece. No sé por qué no crece. Ay, apenas se me descargó la actualización de 0.14.0. Bien. La mayoría no sabrá lo que acabo de hacer. Para empezar, ¿qué pretendías hacer, tarado? Agua infinita. ¿Cómo podíamos conseguirlo? Poniendo aquí el cubo de agua y poniendo aquí el... Mejor aquí. Poniendo aquí la cubeta de agua y aquí el cubo de hielo. Los rompes y boom. Agua infinita. Vean qué épico se ve esto, muchachos. No pueden quejarse. No pueden. Ay, no puede ser. Chicos, un errorcito. Pero necesitamos ese agua. Así es que lo voy a colocar todo aquí dentro. Voy a hacer un pequeño corte. Y por arte de magia va a aparecer el agua. Ok. Tal vez no sea magia. Tal vez sea creativo. Me siento muy grosso ahora mismo por haber dicho eso. Pero bueno, chicos. Lo necesitamos para hacer nuestras cosas. Así es que ustedes disculpen. No me tardo nada. Los dejo viendo la moon. Ahí toda la moon. Uh, creo que hasta tiene las imágenes. Está super HD. A ver. Los dejo ahí viendo la moon, muchachos. Pues en cuanto nosotros o tú dejes de apreciar la luna, volveré. Igual la luna ya no está. Pero hombre, tenemos solecito. ¿A que sí? ¿A que se disfruta más con solecito todas estas sombras muy, muy bonitas? A ver, aquí crece, 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 crece. Ajá. Y, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice el corte? No me acuerdo. Vaya. Aquí tenemos el cubo. Qué raro. No me lo podría haber creído. A no ser que me haya vuelto a equivocar. ¿Por qué te volviste a equivocar? Pues tan fácil soy yo. Así es que no, muchachos. La verdad es que se me olvidó meter estas cosas. Es decir, ya había metido la cubeta de agua. Pero el cubo de hielo, pues se me había olvidado. Así es que no pasa nada. Ahora, agua infinita, por favor. Por favor, por favor. La quiero ahora. Con estos shaders no se ve si es agua infinita o no lo es. Pero enseguida lo comprobamos. ¿Por qué no se ve? Porque con el Minecraft vanilla o Minecraft normal, Minecraft sin nada. El agua está quieta. Y cuando el agua está quieta es porque hay agua infinita. Pero sí. Tenemos agua infinita. Ay, qué emoción. Qué emoción. No. ¿Qué estoy haciendo? Uf. Uy, se me olvidó aquí plantar los árboles. A ver. Antes que nada. Voy a dejar esto aquí. Voy a sacar todo esto. Vamos a la mesa de crafting. Está por aquí. Mesa de crafting. Ahí está. Uno, dos, tres. Con eso. Sí. Sin más. Porque tal vez pudiera guardarla. Podría ser todo de lana. Pero puedo guardarla para hacer arcos. Así es que no. Uno, dos, tres. Perfecto. Vamos a la mesa de crafting. Que esto está muy incómodo. Yo creo que voy a hacer una por otro sitio. Esto lo colocamos. Pues yo qué sé. Pues lo vamos a colocar aquí. Pues ahí que se quede. A ver. Ahora. Aquí. Vamos a poner los saplings. Uno, dos, tres. Uno. Solamente caben dos. No. Así. Y esto lo quitamos. Perfecto. Y ahora creo que iría aquí. No. Atrás. Ahí. Y por aquí. Así. Ahora. Otra cosa para hacer un palo. Así. Y voy a ir para quitar la mesa de crafteo. Porque de verdad que me está. Me está. Me está molestando demasiado. A ver. Rápido. 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 Perfecto. ¿Qué tienes planeado hacer ahora? Pues comida. Porque me voy a morir. Esto lo ponemos. Pues lo vamos a poner en esta esquina de aquí. Simplemente pues. Porque yo lo. Aquí la colocamos. Así. Y ahora queremos una asada. Asadas. 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 Everywhere. A ver. Aquí. 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 Y aquí. Y aquí. Bien. Ahora esto. Tenemos las semillas. De esto. Y tenemos las semillas de esto. Tal vez no debería de poner estas de una vez. Pero. Me voy a morir de hambre. Si no lo hago. Se resuelve en un momento. Ahí está. No quería que me. No quería quedarme sin semillas. Y ahí el hueco de cogote feo. A ver ahora. Polvo de hueso. Por favor. Polvo de hueso. No sé si usarlo de una vez. No voy a usar. Dos y tres. Y estas me darán más semillas. Y ya está. Y se pone a llover. ¿Por qué llueves? Ah. No pasa nada. Ay. Más cosas por hacer muchachos. Es que hay muchas más cosas por hacer. Aquí. Supongo que sí crecerán los árboles. ¿No? Miren. Es que hasta las semillitas se mueven. A ver. Necesitamos piedra. Piedra. Y más piedra. ¿Para qué piedra? Pues para iniciar a hacer el spawner. Que justo vamos a aprovechar esta. Porque no voy a ponerme aquí a desperdiciar. Así y así. Sí que nos va a sobrar alguna. Bueno. Nos va a sobrar mucha de piedra en esa zona. Pero ya la quitaré yo. Y además de que. Pues no hay que desperdiciar absolutamente nada. Ya lo saben durante esta serie muchachos. Así. Necesitamos otra columna. A esta parte. De esta forma. Necesitamos. No. Eso no lo necesitamos. Esto sí. Y esto sí. Y sí. A ver aquí. Nos falta otro. Y eso sería solo la entrada a nuestro spawner. Así. Y esto por aquí. Para que después yo pueda pasar a quitar esas cosas. ¿Por qué? Si no. ¿De qué otra forma podría? Y ahora. Esto. No voy a hacer la tontería del siglo. Y voy a pensar antes de hacer las cosas. Bien. ¿Qué tenías planeado hacer? Pues subir. Pero. Pues después. Como rayos iba a bajar. Necesitamos. Así. Así. Y así. Ajá. Esto va a ser la subida a nuestro spawner. Y en esta zona. Se supone que van a ir cayendo los mobs. Y van a morir por consecuencia. Es que esto se ve muy bonito muchachos. Díganme qué opinan. Si se ve feo. O se ve bien. Si se ve feo. Pues aún así lo voy a dejar. Porque a mí me gusta. Pero. Por favor díganme. Eso ahí. Y ahora caemos. No. 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 No quiero caer. No quiero caer. A ver. Y ahora. Caemos. Perfecto. Así. Y así. Vamos quitando el agua de arriba. Y no morimos al caer. Qué inteligente eso. No. Me queda nada. Voy a morir. Moriré. Necesito comida. Pero. ¿Cómo consigo comida rápidamente? Necesito comida. Ya no tengo muslos. Me queda. Si no estoy mal. Ahí me está estorbando el de grabación de la envidia. Pero me. Si no estoy mal. Necesito comer. La azúcar no se come. No. 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 Rápido. Crescan. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? Dime que hay algo. Pues no hay nada. Y ya rompí ese bloque. Necesito que crezcan. Aquí voy a colocar madera. Uno de madera. Nada más. No quería hacer eso. Pero ya qué. Esto ahí. Venga. Crescan. Voy a morir. A ver. Los cactus no se pueden comer de ninguna manera. Ah. ¿Qué cocino? ¿Qué cocino? ¿Qué cocino? ¿Qué cocino? Tengo la dificultad al máximo. Opciones. No. Todo me sale mal en esta vida. Todo absolutamente me sale mal. Opciones. Volumen del sonido. Dificultad. Dificultad. Si no estoy mal en esta dificultad. No. Es que sí voy a morir. Rápido. Vamos. Pues si voy a morir. Moriré y ya. Es decir. Eso no crece. Y yo no puedo aquí quedar. Y me depilón. No. Y era una semilla de sandía. Qué tonto soy. Por favor. Aquí debería. Solo me largo a continuar haciendo mis cosas. Es increíble. De verdad. Estoy muriendo. No. No. Bueno. Es que soy muy orgulloso. No me gusta morir de hambre. Pues yo muero por mí. Yo muero por mí mismo. Ok. No pasó nada. No morimos. Estamos esperando que eso crezca. Pero no morimos en ningún momento. Y según yo esto lo hago para desestresarme. Imagínense. Bien. Continuamos subiendo. No sé cuánto llevará de video. Yo creo que lo voy a dejar ya pronto muchachos. Ya saben que estos videos no duran demasiado. Porque. Pues no deben de durar demasiado. A ver. Esto así. Igual le hago aquí el. Pues igual no hago nada. ¿Sabes? Quería aquí echarme el ice drop chop challenge. ¿Saben cuál es ese? Pues el de ir cayendo y ponerla de agua rápido. Y no te pasa nada. Pero. Pues yo no. Porque yo no. Así. Que baje. Que baje. Que baje. Que baje. Y la quitamos. Saltamos aquí. Y nos metemos. Así es como baja un pra. Ahora aquí. Yo no sé realmente. Si le costará mucho crecer. Y yo no sé tampoco. Porque está el sol. Y está lloviendo. A ver. Que alguien me explique. Ay. Dios. Dame paciencia. A ver. Esto aquí. Perfecto. Esto hacemos acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Palos. 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 Hacemos esto. Así. Más madera. ¿Para qué quieres esto? Pues para subir. Y sin estar utilizando. El cubo de agua. Porque si no. ¿Qué chiste tiene? 21. No creo que me alcancen. Pero. Pues algo es algo. Además que así vamos a ver. Más o menos. Cuántas. Cuántas escaleritas. Vamos a necesitar. Porque quiero también. Poner al lado. Por esto que acaba de pasar. De que a veces. Se desbalancea. Miren. 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 Y te puedes caer y matarte. Bien. Pues. A ver. Ustedes han ido a la primaria. Y a usted la maestra les dice. Es mejor explicar mediante ejemplos. Y los niños dicen. No. 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 Eso no es verdad. Eso no sirve para nada. Ejemplos. Por favor. Maestra. Pues yo soy el típico. Que le decía a la maestra. Maestra. Explíqueme con ejemplo. Con manzanita. Con perita. Y con uva. Así es que. Me acostumbré. Así fue mi vida. Así fui creciendo. La primaria. La secundaria. La preparatoria. Primer semestre. Segundo semestre. Tercer semestre. Cuarto. Hasta que. Finalmente. Me gustó a mí. Explicar. Con ejemplos. Lo que acaban de ver. Y lo que les acabo de decir. Si no pongo a los lados. Pues me mato. Yo no morí. Y violé las leyes. De la serie. Yo no hice eso. Ok. Yo simplemente. Ejemplifique. En todo caso. Por su culpa. Sin más. Es decir. Yo. No hice más que explicarles. Así que. Me voy a dejar ya de tonterías. Muchachos. Porque hoy estoy como drogado. Como de costumbre. Pero bueno. A ver. Esto así. Subimos. 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 A ver. Por aquí. No. Aquí. Perfecto. Ahí. Y esto aquí. Bien. Ya nos falta poco muchachos. Ya nos falta poco. Es que el cielo se ve épico. Se ve épico. De verdad. No se me pueden quejar por eso. Y ustedes lo saben. En serio. Ya se acabaron las escaleras. Eh. Y la luna ya va a salir. Necesitamos antorcheado. Pero para antorcheado. Necesitamos carbonato. Y no podemos gastar más carbón. Porque solamente tenemos tres. Y necesitaríamos hacer vegetal. Y pues mi subnormalidad. Ya. Gaste la madera. La madera que podemos. Con la que podemos hacer carbón vegetal. Que es madera sin procesar. Así es que. Pues ya que. A ver muchachos. Vamos a seguir subiendo. Uy. No. Vamos a seguir subiendo. Subiendo por esta zona. Aquí. Y ya lo vamos a dejar. Porque. Porque ya es hora de dejarlo. Lo vamos a dejar desde. Desde las alturas. Yo espero que para el próximo episodio. Eso haya crecido. Yo haya puesto mi skin. Y todos hayan sido muy felices. ¿Por qué floto? Es decir. Estoy haciendo shift. Pero Minecraft. Por favor. No puede ser más. Un poquito más real. No. ¿Verdad? Ok. A ver. Ahí tenemos ya. Nuestro generador. De agua infinita. Ahí tenemos. Nuestro. Nuestro generador de piedra. Ahí tenemos los cactus. Y ahí tenemos nuestras plantaciones. Y aquí. Donde estoy parado. Ahora mismo. Tenemos. Nuestro. Mob spawner. En proceso. Así es que muchachos. Espero que les haya gustado el gameplay. Como siempre digo. Si das like. Te suscribes. Y lo compartes. Me ayudas demasiado. Y ayudas a que esta comunidad. Crezca cada día más y más. Los quiero mucho chicos. Y nos vemos en un siguiente gameplay. Chao. Chao. Y gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!